Pregúntale a cualquier gerente de almacén que te enumere sus principales desafíos y seguramente la falta de espacio estará entre los primeros lugares de la lista. Existen muchas soluciones para proporcionar un almacenamiento más denso, pero eso depende de la combinación de productos y la combinación de varias configuraciones de equipo de almacenaje. Quédate para saber más. Yo soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar el almacén, optimizar el espacio, aumentar la seguridad, productividad y el control del inventario y así mejorar la eficiencia operativa de tu organización. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén. Buenas prácticas del almacén. Organización. Episodio número 56. Maximizando la densidad de almacenaje parte 1. Muchas organizaciones recurren a la utilización de opciones de almacenamiento externas y expansiones costosas para remediar el desafío del espacio. Pero antes de tomar esa decisión, existen muchas soluciones para proporcionar alternativas de almacenamiento denso. Todo depende de tu combinación de productos y de la selección de algunas de estas alternativas de equipo de almacenaje. Pero si no se manejan de forma objetiva, pueden tener efectos secundarios importantes y costosos. Comparando la densidad de almacenamiento versus la utilización. La forma más eficiente de utilizar el espacio disponible del almacén sería apilar todo el inventario desde el piso hasta el techo. Esta sería la forma que nos daría el uso más denso del espacio. Pero nos daría problemas con la selección de productos a la hora de preparar los pedidos. En otras palabras, tendrás que invertir mucha mano de obra para buscar y escoger en el inventario a fin de llegar a un pallet específico. Esta es la razón por la que en una operación no se mezclan diferentes SKUs o lotes dentro del mismo compartimiento de almacenaje. Pero este segundo enfoque, si bien soluciona el problema de segregación y selectividad de productos, puede resultar en una mala utilización del espacio debido al efecto panal de abejas. En mi video anterior que te dejo el enlace aquí arriba y en comentarios, ya expliqué qué es el efecto panal de abejas. El otro extremo para tener la máxima selectividad es el uso de las estanterías selectivas para pallets que proporcionan un acceso aleatorio a cada pallet individual. Pero la densidad de almacenamiento con este sistema es bastante pobre debido al espacio desperdiciado en los pasillos de acceso. Entonces, ¿qué estrategia de almacenamiento deberías implementar para aprovechar al máximo el espacio de tu almacén? Hallar la estrategia de almacenamiento correcta para la operación depende de encontrar la tecnología que ofrezca el equilibrio óptimo entre densidad de almacenamiento y la utilización del espacio de almacenamiento. La mejor estrategia de almacenaje será aquella que proporcione acceso aleatorio y selectivo a cada SKU o lote al mismo tiempo que brinda la mayor densidad de almacenamiento y la mayor utilización del espacio de almacenaje. Aquí debes empezar por calcular la densidad y la utilización de cada tecnología que estés comparando. Al revisar los resultados, podrás identificar rápidamente la tecnología más adecuada para tu operación. Primer paso. Calcula la densidad de almacenamiento, la relación entre el área de almacenamiento disponible y el espacio total del almacén. Debes calcular la densidad dividiendo el espacio total de almacenamiento en metros cúbicos entre el espacio total del almacén en metros cúbicos. El almacenamiento de doble o multipropondidad, por ejemplo, proporciona soluciones de mayor densidad de almacenaje. Paso 2. Calcular la utilización del almacenamiento, que es la proporción de la cantidad de ubicaciones que normalmente se usan para el total de ubicaciones comprometidas con un producto o lote determinado. La utilización se calcula dividiendo el número promedio de ubicaciones utilizadas entre el número promedio de ubicaciones comprometidas. Paso 3. Multiplica la densidad de almacenaje por la utilización de almacenamiento para obtener la eficacia del almacenaje. La tecnología que ofrece la mayor utilización efectiva proporcionará la solución de almacenamiento óptima para tu operación. Opciones de tecnología de almacenamiento Para seleccionar la mejor tecnología al mejor precio, lo recomendable es una evaluación detallada de varias opciones y también considerar los siguientes factores. Un aumento de densidad suele implicar una disminución de la selectividad. La automatización permite un aumento en la densidad del volumen almacenado de productos. Las prácticas de carga y zonificación que se realicen en la operación pueden tener un gran impacto en la mejora de la utilización. Y por último, también se deben considerar aspectos comerciales como daños en el producto según la tecnología que se decida, envejecimiento del producto cuando se almacenan perecederos o productos con caducidad. Cuéntame en comentarios qué te ha parecido esta información y recuerda que si la información de este video te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén.